Buenas noches Buenas noches a todos Bienvenidos al Hoy Porque Quiero Como siempre Antes de empezar la charla de hoy Invitarlos a lo que hay en el inicio de octubre El día, el próximo martes que es 4 de octubre Viene una gran amiga de Doroy Que es Claudia Correa Que es diseñadora industrial Con experiencia y un proyecto creativo Y el día jueves Viene un estudiante de ingeniería ambiental Que es apasionado por la filosofía O es ingeniero ambiental más bien Otro Daniel, que es Daniel González Con la filosofía del sin sentido Eso es lo que tenemos entonces la próxima semana Esa es el jueves 6 Y bueno, recordarles también que lo doy bien El aporte voluntario, pasan dos tarritos Uno es el aporte voluntario Y el otro son calcomanías para que ustedes se lleven Bueno, y sin más entonces Tenemos a los Danieles Que son Daniel Echeverry de Osa Y que es administrador Y ciclista mater Y Daniel Prada Ortiz Que es periodista y ciclista mater Con el Rolet Una travesía de Cicla por el Cono Sur Muchas gracias muchachos Un aplauso Aplausos Es una de las cosas más maravillosas Que se pueden hacer en vida Y seguramente viajaremos en bicicleta en el futuro Entonces sería bueno que le quedara Pues como registro Para presentarlo O sea, en proyectos más adelante Para gestionar, digamos Otros viajes por el mundo en cicla En esta vía que nos tocó Entonces, bueno, muchas gracias La idea que teníamos era contar Cómo nació la idea Cómo se concretó un poco en Brasil Y contar algunas de las historias pues Que nos ocurrieron durante la travesía Bueno, buenas noches ¿Cómo están? Palos a los del... Al otro lado de la pantalla Eh... La idea más o menos nació Cuando íbamos en otro viaje Para la Copa del Mundo Veníamos bajando por el río Amazonas En un barco Cuando vivimos en un barquito Pues en el barco Hay parqueadas tres todoterrenos Tres bicicletas en el viaje En un barco por el Amazonas Entonces como que Eh, mira estas ciclas Y nos quedamos hablando ¿Quiénes serán? Un rato de las ciclas ¿Quiénes serán los de las ciclas? Al rato los conocimos Eran unos personajes de Bogotá Unos rolos que también iban Para la Copa del Mundo Y como que en ese momento Nosotros empezamos como que Eh... Aguanta Aguanta un viaje de bicicleta ¿Si o no? Estos manes Cuando los conocimos pues ya Y nos dimos cuenta Que eran los dueños de esas bicicletas A nosotros nos llamó Nos llamó mucho la atención Porque estos manes viajaban Eran malabaristas Eran tres dos manes Y una nena pequeñita Y estos manes iban cargados de malabares Osea el equipaje de ellos Fundamentalmente era malabares Y llevaban de todo tipo de malabares Llevaban diabolo Llevaban pelotas Llevaban una tabla y un cilindro Sobre el que se paraban así Llevaban machetes Cinta de equilibrio Llevaban un montón de malabares Y nosotros No, estos manes como hacen para viajar Y efectivamente tenían una de las Peores hamacas del barco Los barcos son llenos de hamacas Tenían unos chinchorros De esos que en los huecos son así gigantes Y nosotros los veíamos como Pasando aprieto pues Sufriendo para dormir Y cargados de malabares Nosotros no entendíamos Ellos iban en dirección Belén de Pará Y ahí digamos que ya movían la ruta Entonces Bueno, nosotros Después de ver esas bicicletas Y de conocer estos personajes Durante todo el viaje Nos estuvo rondando la idea De hacer un viaje en bicicleta Como que recapitulábamos sobre la vida Nosotros habíamos compartido en Londres Un trecho, digamos, largo Allá habíamos Nos habíamos movido en bicicleta Y siempre nos habíamos movido en bicicleta Entonces dijimos ¿Por qué no hacer un viaje? Vale la pena Y empezamos a trabajarle a la idea Este man compró un libro por internet Sobre cicloturismo Que nunca leí Todo descargo Pero tenía unas fotos muy bonitas Entonces ahí se vieron muchas clases de bicicletas O sea, en ese trayecto por el nordeste brasilero Era como conversaciones de nosotros dos Sin contarle a nadie Pues como Como que ¿Qué bicicletas harías vos? No, aquella no Esa no Otra Y hasta caloradas eran las conversaciones Y con el libro que este man Digamos, compró por internet Empezamos a ver los tipos de bicicletas El libro que no leí El libro que no leí yo Pero que tenía muchas imágenes Comenzamos a ver bicicletas Que sirven para hacer viajes de cicloturismo Vamos a ver maletas Lógicamente eran maletas muy costosas Bicicletas carísimas Que nunca las íbamos a comprar Pero nos fuimos haciendo a la idea Haciendo a la idea De cómo se hace un viaje en bicicleta Y qué son las cosas que se necesitan El caso es que cuando llegamos a Belo Horizonte Nosotros ya habíamos decidido Después de tantas conversaciones Que nos devolvíamos de bicicletas O sea, nosotros llegamos a Belo Horizonte Y no encontrábamos otra manera de regresar a casa Es que vos como te dices No, yo no sé Pedaleando No sé cómo más llegar a casa Después de vivir allá fue eso Y la estrategia que usamos Fue empezar a conocer gente Pues primero llegamos a una ciudad nueva Y a todo el que conocíamos Le decíamos Hola, con mucho gusto Daniel Y voy para Colombia en bicicleta Y a todo el mundo Nosotros llegamos un mes antes de la Copa del Mundo Buscamos camello en hostales Y empezamos a conocer gente del horizonte Porque era el ambiente efervescente así de la Copa Y a todos, a todo el mundo Ah, ustedes que no, de Colombia Venimos aquí a la Copa Ah, sí, eso, no Queremos ver a Colombia Y nos vamos a devolver en bicicleta Y nos vamos a devolver en bicicleta Y nos vamos a devolver en bicicleta Pues, digamos que la descubrimos Ahí sobre la hora Y es repetirse las cosas Hasta que sencillamente se vuelven realidad Y bueno, comenzamos Nosotros teníamos dos bicicletas Que nos habían llevado dos amigos Durante la Copa del Mundo Un primo de bicicletas Al final no quedaron, digamos Sirviendo para el viaje Desaparecieron del mapa Y bueno, digamos que Menos mal desaparecieron Porque ya después de hacer el viaje Pensábamos que En esas otras bicicletas No hubiéramos sido capaces nunca Por el sistema de cambios Y porque eran bicicletas de acero Que seguramente no soportaban tanto peso Entonces fuimos Llegaron otras bicicletas Una Specialized De aluminio reforzado Y empezamos, digamos A gestionar Y hacer listas de cosas Que necesitábamos para ese día Sí Obviamente pues Nosotros ya teníamos Las imágenes del libro Que yo nunca leí Entonces ya nos miraba Como las alforjas Como eran Que bueno, sería una cosa de esas Pero bueno, no Y a partir de esas imágenes Empezamos como a hacer Las maletas nuestras Que seguían siendo muy rústicas Pero logramos hacer unas cosas Y salimos con lo que teníamos Ese primer día Nos encontramos un 5 de octubre A las 4 de la mañana Llenos de cosas Pues con lo que pensábamos Que se necesita para ciclo viajar Nosotros antes de salir Empezamos la visita De la mamá de Echeverry Y eso fue como dijimos Listo, bueno, ya vinieron Los viejos a visitarnos Nos vamos a dar un mes Para salir Salgamos el 1 de octubre Terminó siendo el 5 de octubre Después de mucho dar vueltas Y de conseguir las cosas grandes Y pequeñas Que habíamos leído Y que creíamos que íbamos a visitar Las alforjas Las alforjas delanteras Fueron hechas por nosotros O sea Imagínense la rusticidad del viaje Y bueno, salimos cargadísimos de cosas Cuando salimos nosotros Desde el horizonte A las 4 de la mañana No había nada en la ciudad Y estábamos llenos Llenos de trastes O sea, no éramos capaces De cargar con las bicicletas No era posible Yo era como que Y nosotros nunca Nosotros nunca Habíamos hecho cicloviajes Serios A ninguna parte Pues ni aquí en Colombia Ni nada Entonces era Digamos descubrir Que era lo que uno necesitaba Realmente ya sobre la ruta Y así Y así salimos a pedalear Cargados de cosas Y muy animados Con lo que se venía Y fue Ese primer trecho de Brasil Fue muy chavo Porque uno pues venía Como con toda la expectativa De lo que se necesita Para cicloviajar Y cerca a la frontera Con Bolivia Nos encontramos A los dos primeros cicloviajeros Que eran De Brasil Del sur de Brasil Y Nosotros nos quedamos Mirándolos Cuando los vimos Por primera En una estación de gasolina Y eran dos bicicletas Sin cambios Una Con una canasta De esas De verbulería al frente Y otra Y otra atrás Y Llenos de artesanías La pareja Hombre y mujer Eran Super hippies Entonces ellos vivían De eso Era como La fachada Eh Más o menos No pero comparativamente Comparativamente Nosotros como habíamos armado Todo el entable Que es un viaje largo Y esto más es como No Bueno Nosotros pensando en la cordillera Y viendo unas ciclas paleteras Que salen del viaje Estamos equivocados Nosotros Son ellos La novia del man Estaba embarazada A nosotros nos impresionó mucho Que no Pero bueno Seguimos Es vejip Nos enseñó algo Que aplicamos Digamos Desde ese momento Que ese loco nos dio Y era pedir comida Nos dijeron Muchachos Ustedes están haciendo algo Pues porque nosotros llegábamos Comprábamos A esas estaciones en Brasil Y pedíamos un almuerzo Comprábamos un almuerzo Y lo dividíamos O O comprábamos el almuerzo Más barato Y decíamos No échele bastante Por favor Pues porque Eso Comprábamos un almuerzo Y pedíamos Que nos llenaran las ollas Que llevábamos Era como una transacción Y él nos dijo No Ustedes tienen que aprender A pedir Ustedes son peregrinos Ustedes están viajando Y a partir de ese momento Empezamos a perder vergüenza Pues Como a pedir Posada Pedir ayuda Pedir comida Pedir todo lo que Uno necesitara Porque uno está Digamos medio Nunca va a perder Entonces salimos Y bueno Empieza la aventura Desde que salimos de Brasil Los problemas Con la parrilla mía Que era de aluminio Empezó a quebrar Problemas así mecánicos Pues que íbamos solucionando Y conociendo personajes Tal vez el personaje El personaje más significativo De Brasil Fue un loco Que se nos acercó En una estación De gasolina También en Brasil Era solo estación De gasolina Porque tenía todos Los servicios Y era un man Que andaba a pie Y nos conoció En la mitad Nos sentábamos ahí En la mitad del camino Ya después Pegaba Alguien los llevaba Hasta una estación Y nos estaba esperando Con el almuerzo Y es que no muchachos Ya pedía almuerzo Para ustedes Y ahí buscaba ¿Dónde vamos a dormir? Unas semanas Estuvimos con él En ese ritmo Lo que pasa es que Él preguntó Como que ¿Muchas de ustedes para dónde van? Ah, Campo Grande Ah bueno, no Yo me voy con ustedes hasta Campo Grande Él decidió irse con nosotros Hasta Campo Grande Pero en su viaje Entonces él sabía exactamente Dónde íbamos a dormir Cada día Cada post Cada puesto de gasolina Él sabía todo Entonces él sabía Yo salgo a cinco en la mañana Camino siete kilómetros Ellos me alcanzan Paramos Nos tomamos un fresco Y ellos siguen pedaleando Yo ahí empiezo a echar dedo Un camión me lleva Me lleva hasta la bomba de gasolina Donde yo sé que ellos Van a llegar cansados Los espero con comida Ya después el man Se fue como Como pegando al parche Como que Ah bueno Hubo un momento Como que Este man que Este man está con nosotros Todo el tiempo Este man hasta dónde va a ir Este man quién es Decían No, yo me despego Yo me despego Yo consigo una bicicleta Campo Grande Y seguimos Si ¿Brasilero? Un brasileño Pero un andariego Pero un loco pues Digamos Tenían unas zapatos Y unas chanclas Y un jean Nosotros imagínense Con una equipada De treinta y cinco kilos Y el man viajando Con un amorralcito De dos Un hueco Al final Nos encariñamos con el man Le terminamos regalando Hasta un cuchillo Para que el hombre Se defendiera Eh Y también nos enseñó Otra cosa Y es que cuando uno Está en carretera Hexando dedo Siempre lo debía hacer De un jean Porque De un jean El no sirve para echar dedo En este momento Así es así De pantalones Nadie para Y efectivamente El hombre tenía solo Un blue jean Pero se lo fundaba Cuando tenía que hacer así Lo llevaba ¿Y por qué? ¿Elegancia? Porque... Presentación personal Sí 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 O sea Los camioneros ven La apariencia Sí Y bueno Pedaleamos Brasil Con un sol muy fuerte Llegamos a una zona Que es Una maravilla Porque es de la zona Más biodiversa Del mundo Que es el Pantanal Y ahí vimos Muchos animales muertos En carretera Y muy extraño Veamos Tucanes Osos ornigeros Lagardos grandes En fin Y cruzar el Pantanal Digamos que es complejo Porque es mucha La distancia Entre un lugar Y otro Son más de 100 kilómetros 150 Entonces hay que programarse Y había un lugar En medio del Pantanal Que estaba lleno De cocodrilos Y había solo una casa Con una señora Que se hacía llamar María Los Yacares María de los cocodrilos Muy famosa Porque tenía un show Con los cocodrilos del Pantanal Entonces se les acercaba Les silbaba Tomadora de cocodrilos Tomadora de cocodrilos Y la carretera Llegamos medio estrecha Nosotros llegamos muy a la noche Y nos dijo Armen ahí Al lado de carretera Ya era de noche Muchos mosquitos Pero logramos armar las carpas Esa noche Esa noche fue muy particular Porque nosotros en la noche Pues una noche muy difícil Este manserelleno de zancudos La carpa por dentro Desnivel en el terreno O sea, no dormías Y unos sonidos durísimos O sea, me encuentro un sonido De un cerdo Pero durísimo Al lado uno me dice ¿Qué será eso? Al otro día como que Ey, vos sabes que era eso Que estaba sonando ¿Vos escuchaste? Que sí, yo escuché Cuando preguntamos Ey, ¿qué era eso? Es que no, los cocodrilos Es como que no ¿Cómo así? Están aquí al lado Que sí, ellos están ahí A ver Ahí continuamos con el tema De Pantanal pues A través del Pantanal Brasilero Llegamos a Frontera La última noche en Brasil Es muy particular Porque llegamos a una ciudad Pues que es la ciudad de Corumbá Y preguntamos a los bomberos Y los bomberos Casualmente esos días Llegaba Dilma Rousseff La presidenta En esa época A esa ciudad Entonces Todas las entidades Estaban como Enfocadas en eso Entonces nos dicen No, no, no No tendrá nadie aquí No, váyanse Váyanse para el albergue Vayan al albergue Ah bueno, vamos al albergue Vamos a la estación de bomberos Y el coronel de la estación Nos dijo No, vayan al albergue Ese es el lugar para ustedes Ese es el lugar que Allá lo reciben De mil amores Y ustedes pueden venir allá Llegamos Y era Era como Como un manicomio Que mezclaba extranjeros Con gente nativa Había que llevar Había que llenar Algunos formularios El amo de llaves Como el que buscaba La casa Era un gordo De Turquía Que medio albuceaba El portugués Que lo habían capturado Intentando salir con droga Entonces estaba pagando Por una pena ahí Había un viejo Muy viejo Abandonado Que como que lo movían Para todo lado Y él hacía escándalo Y demás Y nosotros éramos ¿Qué es? ¿Será que dormimos aquí? ¿Será que no dormimos? La señora que nos recibió Nos decía Este viejo Este viejo Se levanta por la noche Molesta a los que llegan a dormir Toca a la gente de noche El otro El otro Como el gorila Pues que era como el Húngaro creo que era Movía al otro viejito Con una silla Por todo el corredor Lo tiraba Hacía bullying con el viejito Inclusive Como que no ¿Qué es esto? Va a tocar los pies Unas cabezas Como que Bueno Al final dormimos ahí Esa fue la última noche en Brasil No nos tocaron nada Pasamos la noche Tranquilos Eso si la cama Como que Uy yo me apuesto ahí Pero pongo sabanitas mías Mi toalla Y ya comenzar a Bolivia Que era otra aventura Totalmente diferente Uno empieza a ver Como los rostros indígenas Ya cuando va saliendo del Brasil Empieza a ver buses Que llegan cargados De indígenas Y uno cruza la frontera Y llega a otro país Completamente diferente ¿Y cuantos sentimientos tuvieron En ese momento en Brasil? El sentimiento mío Era como Este es el comienzo Pues como que apenas Estábamos comenzando Hablábamos Ok Llegamos un mes Y no hemos salido de Brasil Cuando amas llegaba a Colombia No hemos empezado la cordillera Porque es que Digamos que el gran reto Era esa cordillera De los Andes Que llegas a 4000 metros Sobre el nivel del mar Digamos que Brasil Todavía era muy ondulado Caliente Ya vivíamos ahí Hablábamos El idioma de ellos Entonces era como Esa salida Y ese comienzo Y era Para mí fue como confirmar Toda la generosidad Del pueblo brasileño Que siempre es como abierto A sentarse a hablar A tomar cerveza A ofrecer como la casa A ver como se puede ayudar Que era lo que nosotros Habíamos sentido Durante todo lo que Permanecimos en Brasil Entonces era como Confirmar Y nos reíamos mucho Pensando en ¿Cuándo vamos a...? Te imaginas llegando Al alto de Minas No No vamos a llegar nunca No vamos a llegar nunca No vamos a llegar nunca Es que no Nunca hay una historia En Brasil A de Paloma Bolivia Que... Que es una cosa Hay cosas que uno hace Que esa historia es inédita Pues... Y en el... Pues... Da vergüenza contarla Porque íbamos caminando Por puros cañaduzales Saliendo de Minas Y entrando al estado de San Pablo Y se estaba haciendo de noche Habíamos pedaleado todo el día Y no sabíamos donde dormir Y entonces... ¿Qué? Esa era una discusión Cotidiana ¿Dónde vamos a dormir? No, no, aquí no Entonces listo Entonces decidí vos A ver la próxima Aquí no Terminamos peleando ya Entonces ya Y la noche cayendo así Cuando uno de esos cañaduzales Se abre Y una red de... Pues de energía Pero no se abre El cañaduzal estaba pequeño Se veía pues la línea eléctrica Así cruzando Y como que no Vamos a... Vamos a armar cambuche Vamos a guindar las hamacas En una de estas... Torre de energía En una de estas torres de energía Buena idea Llegamos Parqueamos Guindamos Guindamos las hamacas Ya por la ignorancia Cuando nos subimos en esas hamacas Una vibración en la hamaca Es que... Y yo... Uy, no, no No, no, aquí no puedo No, aquí no puedo No, aquí no puedo ¿Qué es esa descarga de energía? Y yo... Y volvía y me soltaba Y... Empezaba a sentir Todo el cuerpo... Eléctrico Entonces... No, es que no, parce Aquí no se puede dormir El hermano Este no sabía ¿Por qué no lo dijo? Y nos bajamos Ahí mismo desvistamos Y ya era de noche Entonces ya era como pedalear De noche Qué problema Digamos que en ese momento Ahí nos tocó buscar Digamos Donde dormir rápido Pagamos un hotel En un pueblito En la frontera con San Pablo Al otro día nos despertamos Y vimos que en ese pueblo Uno se podía desviar Seguir por Minas Hacia Mato Grosso del Sur O coger por San Pablo Y salir a un pueblo Que se llama Colombia Entonces nosotros dijimos No, vamos a Colombia Esa es nuestra oportunidad Sobre todo De salir de una noche Las guajigas Que llevábamos Desde el horizonte Entonces llegamos a Colombia Y nos fuimos para Para el despacho del alcalde Vean Nosotros fuimos Nosotros fuimos Nosotros somos colombianos Nos recibió un abogado Nos demoramos Nos dieron cita Para el otro día Y llegamos y le dijimos Nosotros somos colombianos Estábamos pasando por aquí Estamos regresando a Colombia Nos contaron La historia del pueblo Porque se llamaba Colombia Pues en homenaje A un ingeniero Que construyó un perro cardíneo Nos vieron que el gentilicio Nos fuimos a ir a ir a colombianos Nos compraron mochilas Y nos dijeron Vayan al supermercado del pueblo Y pueden llevarse lo que quieran Entonces nosotros Nos fuimos para el supermercado No, ese pueblo Nos trató muy bien Salimos con plata Con comida Fotos Artículos Foto con el alcalde Todo Fue muy bacano Entonces Eso es Brasil De alguna manera Fue la gente La gente Muy, 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 muy querida Nosotros siempre hicimos un simil Con Colombia Como si Colombia Fuera el estado De Brasil Que habla español Porque aquí la gente También vive Un man en cicla Y le preocupa Y va y le habla Y le invita a la casa En fin Entonces salimos de Brasil Y ya llegamos a Bolivia A una parte muy cálida Caliente 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 Eso era El aire a caliente Era imposible pedalear Era imposible Literalmente imposible Pedalear Porque el viento Te quemaba la cara Hicimos como En ese comienzo Boliviano Hicimos como 120 kilómetros Y eras como que no O sea No, no da No da Tocó Ese fue como El segundo Trayecto Que pudimos en carro En tren En realidad Bueno ya habíamos hecho un tramo En una parte muy peligrosa de Brasil Donde no había verma Y eran camiones Transitando con paros de eucalipto Para hacer celulosa Entonces era como Arriesgarse pues A salir Desesperado por un volado Porque venía un camión O otro se iba a cruzar Al mismo tiempo Entonces En esa Es El calor Impresionante El sol salía Las 7 de la mañana Ya como al umbrar Hicía hasta las 6 de la tarde Y cogimos el tren Que nos llevó hasta Santa Cruz Y ya dijimos Listo Se viene la cordillera Ahora sí prepárese A ver de qué está hecho Este es el viaje real pues Veníamos por Brasil Para eso venimos Haciendo columpios Y era salir de Santa Cruz de la Sierra En dirección a Cochabamba Que era como una escala Y de ahí salir a Oruro Cochabamba A los 2.600 metros Y Oruro ya sobre los 4.000 Entonces Era salir de ahí En ese comienzo boliviano Pues imagínense ustedes Salir de esa Esa amabilidad brasilera No sé qué Sama No sé cuántas No, que venga pa' acá Que lo abracen a uno Usted habla muy bien portugués A que Llegar a Bolivia Encontrarse con un montón De indígenas Que tienen Son todo lo contrario O sea Los indígenas son personas cerradas Que no te quiere Que no les interesa Interactuar con el gringo Que éramos gringos Eh O sea No sé como que huye Ey Llegamos a lugares Por ejemplo Una pregunta que era diaria Por la mañana es que Ey ¿Dónde vamos a dormir hoy? Es que no Yo no sé Bueno Cinco de la tarde ¿Dónde vamos a dormir? No, no sé Vamos a buscar Y en Bolivia pasaba que Buenas Buenas Ey señora Aquí se puede dormir Te dan la espalda Y se van Entonces ni siquiera te dirigen la palabra Ni siquiera te dicen No, andate No Te dan la espalda Y se van Ey señora Es pues Uno le enseñando en la casa Que uno le hable a una persona Y la persona Entonces Allá no Eso es un choque ahí Pero También se abrió el mundo andino Y el mundo indígena pues Y Yo no sabía nada de Bolivia Yo no conocía Bolivia Nunca lo había pisado Y fue Como que se abriera Una Una cosa totalmente diferente Del sur de América Eh En Bolivia conocimos En Santa Cruz de la Sierra Precisamente Eh Conocimos El consumo de hoja de coca popular Pues como desplayaron En toda la población La venta en cada esquina Y Y Y yo que siempre he sido muy curioso Con ese tema de la coca Fue como Bueno, estamos en la tierra Donde el consumo es masificado Vamos a aprender a bolear Y aprendimos a bolear Ahí después de Santa Cruz de la Sierra Con varios camioneros Allá los camioneros Que es una cosa que se debe usar Yo digo que todo el mundo Todo el tiempo consumen coca Entonces están como concentrados O sea No se ven accidentes Y todo el tiempo En vez de tránsito de camiones En uno de ellos En una de esas paradas Dijimos que preparaban coca Mezclada con mescafé Con bicarbonato Empezamos a ver diferentes preparaciones Sí Y Ya con hojas de coca en la boca Empezamos a subir la cordillera Ese fue un viaje de 10 días Programado así Miramos eran como 500 kilómetros Y dijimos vamos a hacer tantos kilómetros por día Vamos a intentar trepar la cordillera Y llegar a Cochabamba Para tal fecha Y eso fue lo que hicimos Ya mambiando a de coca parejo Pues por las lomas Gracias Por las lomas de asiento Por las lomas de asiento Pues hacia Cochabamba En Cochabamba Bolivia tuvo algo muy singular Es que fue digamos El país que más tiempo En el que más tiempo demoramos En el que más tiempo En el que menos tiempo pedaleamos O sea En el viaje en general Digamos hay unos huecos En los que no se pedaleaban Porque queríamos descansar Porque estábamos cansados En fin Por ejemplo Yo haciendo unas cuentas Que hice un día Diciembre Que fue cuando llegamos a Bolivia Días efectivos de pedal Solo fueron como 15 días de pedal El resto fue en Cochabamba Diciembre En enero Que el Dakar Que el carnaval Que no se que Entonces digamos que Bolivia Fue más paseo Entre comillas Porque igual subimos O sea la cordillera Y ahí en Bolivia Ya después de Cochabamba Que hicimos Oruro En uno de los tránsitos Más difícil Porque eran lomas Que parecía Que no fueran acabar Después de llegar a Oruro Decidimos hacer Una de las cosas Que no teníamos preparadas De hacer durante el viaje Y por la cual nos demoramos Que fue coger un bus Hasta Potosí De ahí de Potosí Hacer una ruta De 200 kilómetros Hasta Uyun Para ir a ver el Rally Dakar Que pasaba por allá Por el Salar O sea También quisimos pasear También quisimos turistear También quisimos como Conocer Como viajar Como Como pedalear Pues decíamos Estamos en Oruro Como no ir a Potosí Ya estando aquí del lado Y si pasa el Rally Por el Salar Como no ir al Salar Si nos han dicho Que venir a Bolivia Y no ir al Salar Es como ir al cine Todo uno nos decía Entonces En ese tránsito Hay un día Muy singular Que es La llegada a Uyun Nosotros lo planeamos Para cuatro días Haciendo digamos 50 kilómetros Pero Nos atrasamos Y el último día Había que hacer como 90 Dormimos en una En un puesto de salud Y nos levantamos Hicimos unos huevos rápidos Rápidos Y salimos a pedalear Solo con el desayuno Esperando Llegar a un pueblo Antes Que quedaba como A 20 kilómetros O sea Hacer 70 Y dormir ahí Para el otro día Llamar a Urgaitos 20 kilómetros Hasta Uyun Llegar así Melitos Paldacar Y empezamos a pedalear 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 Idele Idele Porque no avanzábamos Idele Idele Y el sol así Pegándonos de frente Tanto que paramos Al mediodía Y nos metimos en uno de los tubos Como de desagüe Y uno se metía en esos tubos A descansar Sentía frío Y salía Y era ese sol Disparando Y calentando Pedaleamos mucho Y volíamos Y no había nada No sabíamos que no había nada Entonces no pudimos almorzar Y solo mambiamos Solo mambiamos Solo mambiamos Solo mambiamos Ahora a las cinco y media Seis de la tarde Ya muertos Cansados de pedalear Vimos el pueblo Allá arriba En una montaña Y dijimos listo Vamos a darle Y dormimos allá Y como con los últimos Las últimas energías del día Le metimos Le metimos Concentrados Concentrados Cuando llegamos allá Nos estiramos Y dijimos Bueno Ya ahora si a descansar Vamos a comer Vamos a armar la carpa Y empezamos a preguntarle El pueblo Y nos dijeron No aquí no pueden dormir Era un pueblo minero Aquí no pueden dormir No pueden dormir Pedimos Algo de comida Le tomamos Unos sándwiches de huevo Y la noche Que se venía Y nos dijeron Bueno entonces que vamos a hacer No hagamos los 20 kilómetros Hasta hoy Entonces Ya como Cuando uno se mentaliza Para llegar en un lugar Y Y llega Como que se Se entrega ya A descansar Como que Uy conseguimos llegar Que bien Ya hasta mañana Volver a sacar Como energías Ya cuando no hay Para hacer otros 20 kilómetros O sea Después de gastarte la reserva Te toca tener Una triple reserva Ni un kilómetro Nos decían No son 20 kilómetros Pero es pura bajada Y bajábamos Kilómetros Bajábamos Kilómetros Hasta que ya A las 6 de la tarde Con el atardecer naranja Y ya nos quedamos En juni Una semana Hasta que Esta semana La gente pregunta Como que Hey Y ustedes aguantaron hambre Ustedes aguantaron hambre Yo diría Yo diría que la única vez Que aguantamos hambre Fue ese día El único día Que se aguantó hambre Fue ese día Que no Planeamos No encontrar un restaurante Entonces teníamos un restaurante En la mitad del camino Nunca llegó Nos tocó Nos tocó Golear Y bueno En Bolivia nos quedamos Hay muchas historias En Bolivia En Oruro Sobre todo Que es la tierra del carnaval Y allá hay que ir A Oruro A ese carnaval Vale la pena ir Porque es como Todo ese Bolivia hermético Que vimos en las carreteras Era el Bolivia abierto De colores De borrachas Que se tiraban De las diabladas Pues que son algo muy psicodélico Y espectacular Entonces salimos de Bolivia Y ya pasamos Regresamos a Oruro En un camión En una de las noches Más Más patéticas Del viaje Porque regresamos En una cabina En un camión Con otros tres Manes Que también Que iban para Cochabamba Y se montaron ahí Con una pelada En uno O sea Viajando toda la noche Como uno encima de otro En esa cabina Imagínense Que nosotros estamos En un tuning Y nos dijeron No Para llegar rápido a Oruro Para continuar el viaje Porque estamos así Como un desvío No vayas Yo los llevo Un señor de un camión Yo los llevo Yo los llevo El hombre muy buena gente Se ofreció a llevar Seis personas más O sea En una cabina Delandera de una mula Seis personas ¿Cuántas? Siete En total Ya éramos siete personas En una cabina Una mujer Y la mujer Nadie la podía tocar Porque también La mujer sola En una colchoneta Tres Tres En otra colchoneta Tres hombres Este manillo En el asiento delantero Del conductor No Doce de la noche El hombre para Para comer algo Nos invita a todos A esa noche de huevo Nos regresamos al camión Cuatro de la mañana El hombre se estaba quedando dormido Tocó parar Siete personas En una cabina Con esa noche de huevo Adentro parado En medio de la nada Y sin posibilidad De abrir las puertas Porque el frío Y el viento a toda No, una noche Y nadie decía nada Pero nadie se quejaba Había que llegar Esa fue una de las noches más duras del viaje Sin duda Pero bueno, salimos de Bolivia Y después de mucho Y bajar en Bolivia En Bolivia En Bolivia hicimos el camino de la muerte Que también Fue algo que no preparamos bien Y no fue como a los perros en misa Porque eso se debía hacer El monta Y las ciclas de nosotros Son casi que derrotas Entonces era frenando Todo el tiempo Fue muy difícil Así que eso Nos demoramos todo el día Pues un trayecto Que lo hacen en dos horas Tres horas Pero bueno, salimos de Bolivia Y como nos habíamos quedado Tanto en Bolivia Como que bueno hermano El propósito aquí en Perú va a ser Hagamos Pedalimos lo que más podamos Con la cordillera Y solo hacemos una parada Que es el Machu Picchu Cusco Hacemos la parada en Cusco Pero el resto va a ser pedal bruto Porque perdimos mucho tiempo en Bolivia Nos pasamos de tiempo Y vamos a darle Y Perú fue digamos Una gran Fue la parte de la travesía Que más duro le dimos Y donde nos desgastamos digamos Más Y fue la cordillera pues De bajar un día entero Intentar subir en dos Pedales muy 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 complicados Pero Pero muy bacanos pues O sea En Perú es muy grande Y en Perú Tuvimos que encarar las lomas más bravas De todo el viaje Es la otra historia Sí Sí Perú Perú pedaleamos mucho Por ejemplo Por marzo De todo marzo Se pedalearon 28 días O sea Todo marzo Nos pedaleamos completo Solo desgastamos dos días Y obviamente Los kilómetros varían pues Eran de 5 a 100 A 100 Un día que Que no esperábamos Arrancamos Amanecimos en una casa Y una gente Que nos abrió las puertas Nos dejó dormir en el parqueadero Cuando el otro día No ustedes tienen que subir Tienen que subir O sea bueno Pero estamos acostumbrados A subidas normales Cuando Imagínense En un 17 kilómetros de escobero Pues una cosa así Una cosa así Absurda pues Una cosa absurda Que con 30 kilos Y vos subiendo 17 kilómetros de escobero No Nosotros ya veníamos casi en el norte Cuando ocurrió eso Y se supone que uno ya Después de haber hecho Bolivia Claro que en Bolivia No se montan al fin plano Y pedalea Digamos que medio arriba Pero ya después de haber hecho Toda esa parte del Perú Uno decía Ya que si venga cualquier loma Ya somos capaces de hacerla Ya habíamos salido De muchas cosas Con las que salimos O sea ya el peso Se había alivianado Ya habíamos o pesado Que servía Que no Que utilizaba uno mucho Pero esa loma Esa loma Es el escobero Pero con curvas Exacto No lo mató Y la moral en esos trayectos Boleando obviamente Es Vos llegas Mentalmente Vas a llegar a esa curva Y ya a partir de ahí Fuuu Una bajada Y uno llega a esas curvas Y no ve nada Llega a las curvas Y de otra curva va arriba Y la ve allá arriba Que toca pedalear Otras dos horas Y uno ya muerto Esa fue en las pocas veces Que era un lamento Un lamento constante Era como Agh 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 Es algo muy particular Porque imagínense Super muertos Once de la mañana Y este hermano Es que no Que hambre Que hambre Y subo un carro Buenas Nos da comida Y era un montón de comida Y era un montón de comida Gators Sandwiches Es como ¿Qué? No ¿Qué es esto? Muchas gracias Lo necesitaba Seguimos Comimos todo eso Seguimos subiendo Cuatro o cinco curvas Después súper empinadas Una escuelita de niños Yo mir Ya estábamos súper expertos En eso de pedir comida ¿Si o no? Entonces Entonces Ya la distancia Como que hay comida Si venga No, no De vuelta Volvimos a comer Y no habíamos Esas escenas eran muy bacanas Porque veíamos uno Como que Uy ahí hay comida Hay comida Y era una escuela Entonces todos los niños Como que ¿Qué tal? Nosotros hicimos Perú Fue en plena elección presidencial Entre Keiko y Este más O Chinsky O Chinsky Que fue al final El presidente Entonces llegábamos A demasiadas escuelas Y todos los niños Nos rodeaban Era un intercambio ahí Muy bacano de energías Pero la loma Había que terminarla Y eso no terminaba O sea Dándole, dándole, dándole Ese día Hicimos dieciséis kilómetros Salimos a las siete de la mañana Y a las dos de la tarde Habíamos hecho Dieciséis kilómetros ¿Tienes cuánto? No, yo te de cuenta Que la loma eran veinte Hicimos quince Y llegamos al kilómetro quince Y como que uy no Dos de la tarde Paremos aquí un momentico Para seguir, sí o no Es que sí de una Paramos en un bosque Y no fuimos capaces De salir hasta el otro día O sea Es que no, vamos, vamos Eso es un hinchador Que es que bueno En esta sombrita Partimos las cinclas aquí Y vamos a hacer una siesta Y esa siesta Una siesta de tres horas y media Nos levantamos como a las cinco Todos cansados Así que No armemos carpas de aquí Los muertos Armamos carpas Y cada uno va a entrar A dormir Hasta el otro día Cinco de la mañana Pues que era la hora De levantarse Nosotros siempre Siete y ocho de la noche Ya estábamos durmiendo Para levantar los cuatro O cinco de la mañana Depende del lugar O sea Vos a cuatro mil metros Sobre el nivel del mar Difícilmente te levantas A las cuatro de la mañana Te levantas a las siete Sí, sí Esa Con neblina Cuando había Cuando era alta montaña La neblina no dejaba Entonces Y el frío pues Pero en este punto Ya estábamos Como en más zona tropical Y ya O sea Ya veníamos Mentalizados Como en el norte del Perú De llegar a Ecuador Y hacerlo rápido Nos descolgamos La cordillera Llegamos a la costa Desde Cajamarca Cajamarca Fue como el último pueblo De cordillera Ahí nos quedamos Un par de días Y ya descolgamos Hacia el litoral Que ya era como Hacer el último tramo Antes de llegar a Colombia Y nos tocó Atravesar Nos tocó atravesar El desierto de Sechura Que esa es una historia Muy bacana Porque Uno en los mapas Nosotros casi no usamos Pues Para ubicarnos Los celulares Todo ciclo viajero Anda con un mapa Digamos físico Entonces vos veías El desierto de Sechura Y Era un espacio Muy largo De la costa Que había que atravesar Si o si Por la Panamericana Para ya llegar A la zona de frontera Entonces Preguntamos Leímos Como era ese tránsito Y llegamos Estaba en una población Justo donde empieza El 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 desierto De Sechura Antes Hicimos un mercado No, pero recuerden que Pineda siempre tuvo Problemas con la parrilla O sea, a él se le reventaba La parrilla ¿Qué? ¿Dos veces por semana? No hay O sea, era normal O sea, era normal O hay unas 8 veces Esa parrilla se partió Por ahí 8 veces Acá al lado Esos fueron digamos Los karmas Pero ahorita podemos hablar De los karmas Que cada uno O sea, la parrilla se reventaba De tanto en tanto Pescaba número de kilómetros Pero, pero para el desierto De Sechura Estamos súper preparados Y arrancamos ese día Por la mañana No, ese día hicimos un mercado Y preparamos la ruta Para salir tipo Cuando clareara O sea, levantarnos Tres y media Cuatro y media Cuando ya empezara Me iba a clarear Salir Y hacer ese desierto La media de lo posible Antes de que cayera la tarde Y salimos emberracados Con el viento a favor Hace como 180 kilómetros Nosotros con el viento a favor Desde por la mañana Íbamos empujados Y a alta velocidad Yo no sé cuál era El promedio de velocidad 35, 37, 40 kilómetros Que eso es mucho pues Y la sensación Es muy deleitable Uno empujado por el viento Porque es uno como Uno se sincroniza Con la velocidad del viento Cargado como va Y es como una bala Dele, dele, dele Seleborando kilómetros Y como a las diez y media Dijimos Bueno, vamos a parar A desayunar Paramos en una sombra En un rancho abandonado Hicimos unos huevos Como de siempre Y descansamos Nos relajamos ahí un rato Y dijimos Bueno, vamos a darle nuevamente Como a las once Aprovechemos que nos ha rendido A los quince minutos La parrilla mía Quebrada En medio del desierto Con ganas de pedalear Es como que a Es imposibilidad De arreglar Pues de arreglarla Así simplemente O sea, una parrilla quebrada Ese peso todo Y nosotros güey ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos llorando ¿Qué hacemos? Los calambres Los calambres Por ahí hay ¿Qué hay a borde de carretera? Y empezamos a caminar Por los alrededores Buscando algo Y pensando ¿Cómo organizamos la vuelta? Y nos encontramos Una cuchara Sí señores Nos desparamos Con una cuchara Con una cuchara E hicimos uno de los injertos Más maravillosos Que yo he hecho en mi vida Porque era Básicamente como Quebrar la cuchara La parte con la que se come Y quedaba como Una varilla de hierro Lo que pasa es que como es de aluminio La aluminio es como medio coco por dentro Entonces la parrilla era como medio hueca Entonces cortamos un pedacito de cuchara Cortamos con manos ¿Cómo cortas una cuchara? No sé Doblándola mucho Media hora doblando una cuchara ¿Sabes? Y acomodar un pedacito de cuchara dentro Para que hiciera como un sistema de prótesis Y llenar de caucho Pero o sea Vamos Y dijimos Listo Ya salimos de esto Bien Vamos Vamos a terminar esta vuelta Y salimos Y empieza esta mano a pincharse Una, dos, tres Ese fue el karma amigo Empieza a pincharse A pincharse A pincharse A pincharse Y mandábamos diez kilómetros Y es que no Marica esta pinchada Y volvíamos y despinchábamos Y no Vuelvo Y revisábamos Y nada Al final logramos hacerle Cruzar como Hacer como ciento cincuenta kilómetros Nos encontramos una ranchería Y llegamos justo cuando anochecía Justo en el momento en que Como el último claro En el último claro Que estaban por ahí unos tres o cuatro minutos Y Y nos recibieron Que ahí es cuando uno dice Que a los ciclistas que viajan por el mundo Los protege Jesucristo Buda Krishna Teohar Todos Todos No Esos son los que más Eh Llegamos Como con el tiempo justo Para pedir posa Y nos recibió Como el jefe de la academia Que estaba haciendo ahí un trabajo mecánico Y nos dijo Ha sido hermana ahí en el salón social Y a usted le gusta la chicha Tengo esta chicha fría Dos chichas Nos ubicaban en el salón social Que era la única casa en ladrillo Nos dieron agua para bañarnos Y nos guindamos a hamacas Y a dormir Y al otro día ya salimos del desierto Y ya coronamos la frontera con Ecuador Pasamos por Tumbes Le hicimos Ecuador Ya Ecuador fue como prepararse un poco Para entrar a la casa Ya uno cuando se siente cerca de Colombia Ya el viaje Digamos es Cambia Totalmente Es mucho más rápido Todo Ya en Ecuador éramos Que la inercia de llegar a la casa Bajando, 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 bajando Ahí sí ya éramos unos máster pidiendo Manteníamos sin plata en el bolsillo Nos preocupábamos Si era diferente Y estábamos mucho más desgastados Yo tenía muchos problemas en la rodilla Me acuerdo mucho Me dolía mucho la rodilla Entonces como que Uy si viene un carro y me dice que me lleva Me monto de una Si un carro se ofrece me monto Fue muy bacano también descubrir Después de esos primeros hippies que vimos rodando Descubrir muchos cicloviajeros Más o menos unos 16 o 17, 18 Que iban casi siempre hacia abajo Y uno paraba, se saludaba Preguntaba para dónde iban, cómo hacían, qué tenían Miraba la cicla Y ya después continuábamos Uno se comparaba con los cicloviajeros europeos Pues no es como que uno Si me falta mucho Siempre el que va de Colombia Es mucho más guerrero Pues que un viajero europeo Lleva cosas amarradas Los otros llevan digamos todo el Ellos compran todo el kit completo pues Que digamos el sueño pues Tener uno Las maletas impermeables que solo Joder el cierre y abrir Y sacar sus cosas Pero no otros que el arnés Que el gancho Que amar de aquí Que el impermeable Para que no se moje Que el plástico Para que no se moje el moral Entonces nada Y se fue como el viaje Ya entrar aquí a Colombia Fue llegar a Pasto Y enviar las cosas por ser mi entrega Ya mamados de cargar Y de sin par Se vamos a rodar con toda Rápido De Pasto nos editaron a Lomo Un familiar de Echeverry Y ya nos vinimos Nos encontramos con un amigo En la Tebaida Hicimos el último tramo Hasta La Pintada en un día Y de la Pintada Ya llegamos aquí a Medellín Y no nos la creíamos Subiendo minas Como que marica Te imaginas haciendo minas Y ya no sabemos Que es muy dura hacer minas Es de ese lado de la Pintada Eso es una loma interminable ¿Más cuando es la primera vez? Y así digamos que terminó el viaje Se cumplió Muy bacano Fueron 9 mil kilómetros La familia nos recibió con Bombos y platillos Teleantioquia Questa Pólvora Fue muy lindo Muy bacano ese encuentro Hoy debería estar toda esa gente aquí Pero... Y nada El mensaje pues Nosotros armando un video Que en ese día les vamos a presentar Pues que es un resumen De todas las imágenes Que tomamos Durante el recorrido O de algunas Porque son muchas Nos preguntamos Como que es lo mejor De ciclo viajar Y... Y no encontramos respuesta Para mí Pues como una sensación Que recuerdo mucho Y que me gusta demasiado Es esa sensación De estar en línea recta Vos generalmente Cuando estás pedaleando Vos alizas a Subes palmas Y volvés a la casa O sea Vos siempre estás haciendo un círculo Vos siempre volvés al mismo lugar Y esa sensación De... Dejar un pueblo atrás Y salir adelante Al otro pueblo Y saber que no voy a volver A ver este pueblo Nunca más O cuando quiera Es una sensación muy bonita Pues que como... Da una libertad genial Pues... Y para mí lo mejor De ciclo viajar Sin duda Que es digamos Una de las razones Por la que yo esperaría Ciclo viajar mucho más En mi vida Es que todos los días Son una aventura diferente Sí Y eso es... Maravilloso O sea... Uno saber que uno se levanta Y tiene 24 horas Para descubrir personajes Para probar un plato diferente Para ver un animal raro Y que todo es impredecible Uno tener esa oportunidad Vivir así Es de alguna manera Darle mucho valor De... Pues como para alimentar La curiosidad Y conocer Y estar siempre Alimentándose De cosas que Acontece De manera digamos Por Twitter Entonces esa aventura De que cada día Haya miles de historias nuevas Es impresionante Nosotros de hecho En el viaje Nos reíamos Imaginándonos Un día de nosotros En streaming O sea... La gente mirando Lo que pasaba en un día Y uno dice... No... Y cuando pasaban cosas muy raras Que te imaginas esto en el streaming Jajaja Jajaja Era... Era muy bacano Sí Entonces vale mucho la pena Eh... Pues... Salir a rodar Y encontrarse toda esa Cantidad de personajes Que siempre sacan El lado positivo Porque el que se enfrenta A un loco Que está cicloviajando Eh... Siempre es como Uy... ¿Cómo le puedo ayudar A este pobre? Las... Las mamás Decían Y una de las preguntas Era como Y su mamá ¿Y su mamá qué dice? Jajaja Pero... Pero... ¿Cómo así? Así no es muchacho Y uno dice así Imagínese a mi mamá Tengo un plato de comida entonces Jajaja 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 Creaba... Creaba... Creaba uno... Siempre donde llega Creaba una relación Sea con el mecánico En mi caso Sea con el cerrajero Jajaja 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 Vas a retocar ahí Jajaja 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 Es que vas a retocar la soldadura Jajaja 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 Entonces eso... Eso también es digamos La cosa más chica de cicloviajar Y es conocer Entablar esa relación Que de otra manera es muy difícil Y abrir ese lado bueno Porque la gente Decíamos nosotros Que tiene el lado... Uno siempre tiene un lado oscuro Y otro lado digamos Mucho más claro Y la gente con el cicloviajero Siempre es como Pensando en positivo Intentando ayudar Sí, eso Queriendo ser parte del viaje Entonces eso es una... Sí, uno como que cicloviajando Despierta la parte bonita de las personas Entonces la gente le pregunta a uno Y no robaron No le robaron Y yo no Es que inclusive los malos Nos quieren ayudar Jajaja Jajaja Es bacana Sí Jajaja Entonces eso es ahí Y lo que siempre dicen Sí Y lo que siempre dicen Jajaja Jajaja Bueno no Para terminar Ya que Ericka dice Hay una historia que es Que... De lo que hablábamos Del pueblo brasileño Que es que íbamos Un día Uno no sabe Si va a encontrar algo En medio del camino O si no Un día íbamos Por una recta de Brasil Con un sol De esos de una de la tarde Una carretera desierta Pedaleando lentamente Bañados en sudor Subiendo Agotando las reservas de agua Y por allá en el horizonte Aparece una motica Y... La vimos Pero una recta gigante En contravía En contravía venía Un río de muchachos Eh... Venga 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 Nosotros inmediatamente Sin pensarlo Hicimos la u Como que este man Si nos esta llamando Es porque nos... Por algo bueno Sigui bajo la sombra En contravía En contravía En contravía Y entonces y... Y entonces y... Y entonces giramos Como al encuentro del loco Eh... Y el man Tenía una... Una nevera de hipopor La abrió Eh... Y nos dijo Eh muchachos Siempre hay alguien Que da una fuerza Para... Para la gente Y nos dio día Dos paletas Una de mula Otra Unas paletas brutales Y cogió y dijo Y yo me voy Antes de que estas paletas Se me derritan Y me tuvo y se fue Y nos dejo en esa sombra Con dos paletas cada una whichon... Firstly 선�abia nineteen Si Imagienes en... Alguien en carro pasando como que si me parece que este tomando paleta ... Yeah Exactly Entonces siempre hay como Esa... Troca ahí de... De energía con la gente Y siempre uno El que anda En... Pues el que andas Hacemos esa teoría, el que anda en bicicleta siempre está protegido por la buena onda universal, que es muy chiva. Hacer un cicloviaje sea de aquí a Manizales o buscar una reta en la costa. Muchachos, aprovecho y les cuento, noviembre, Medellín, Santa Marta en bicicleta, que quiera, bienvenido, cobro de Arapi. ¿Y el viaje de Arapi tiene que estar en los cruzados? Sí, claro, uno queda. De hecho, regresar es muy difícil a la ciudad, porque vos estás yendo de A a B a C a D y llegas a una ciudad, a tu ciudad, y salís a hacer palmas y volvés. Uno dice, pero ¿cómo vas a decir qué pasó aquí? Y venís con toda esa inercia y la primera como sensación, el primer deseo es ya que tenés todas las cosas y aprendiste a cicloviajar, seguir cicloviajando y viviendo cada día como si fuera una nueva vida. Pero hay que serenar la cabeza también. Nosotros pedaleamos con un italiano que se vino de Italia y hizo tres meses, dos meses y medio. Entonces uno puede combinar también la vida sedentaria, digamos, o la vida del trabajo y de las otras cosas con cicloviajes esporádicos por el mundo, hacer Cuba, ¿cierto? Hacer Cuba que es una isla, por ejemplo, que vale mucho la pena porque si el que anda en cicla está cerca de la gente ese, maravilloso, médico, todo el mundo, hay que ver, ahí estamos recorriendo desde ya. ¿Qué no lo atendirían en nuestro próximo viaje? ¿Qué no lo harían? ¿Qué atendían de eso? Yo compraría unos alborzos de las buenas. Entonces una vez nos encontramos en una Suiza, como de 40 y bola de años, ya una señora pues iba sola, que nos impresionó y tenía toda la bicicleta armada, era de Suiza, o sea, esa bicicleta funcionaba como un relojito, tenía los cambios internos en la manzana, o sea, no había pantano que ensuciara los cambios, esto era, tenía la luz perfecta, todas las mochilas, y entonces, no, ¿qué pensar allá de nosotros? Nosotros somos unos guerreros de verdad, porque estaba así, como todo planificado, entonces es muy bacano. Muchas gracias por caer. Muchas gracias. Hoy fue al ministro, el primer viaje que hicimos, y que ojalá sean más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, todavía hay tiempito. Ah, sí. El karma mío fue la parrilla, que fue una parrilla que yo compré en una tienda del horizonte, porque yo tenía unas alforjas de una marca que enganchaban solo en esa parrilla, y yo la vi, yo dije, no, esta parrilla es para mí, esta parrilla yo en donde la voy a conseguir si se enganchan las alforjas, y es esa parrilla que está atrás, y que está súper remendada, y que se partió infinidad de veces, o sea, yo debía haberla cambiado en Brasil, pero, eso, esos son los karmas, o sea, cosas que uno... O sea, el karma de él era la parrilla que se reventaba cada tantos días, y el karma mío eran las llantas, o sea, yo me llegué a pinchar fácilmente siete, ocho veces en un día, o sea, un día me pinché de tal manera que no podíamos seguir, y nos tocó esperar a que un camión nos llevara hasta la próxima ciudad, porque yo no tenía más neumáticos. A él se le tocó devolverse, le tocó ir a ciudad más adelante, le tocó poner ruedas que no eran las que eran, comprar neumáticos, rueditas atrás... Exactamente, entonces nada, vamos a ver el video, y... Espérate, por allí te vamos a buscar otra cosa. Yo estuve, yo estuve hace poquito, en el cañón de Empatía, ¿no? Ajá. Y de ahí seguimos. Y de ahí no bajar. Solo hay que subir otras dos montañitas, sí. ¿De dónde es la bajada? Yo no... No, no... Uno aprende como a renegar de las bajadas. Las bajadas como un deletales, y uno era bajando, y es que no bajemos tanto, y no bajemos tanto. Y quedan subiendo con las bajadas, o sea, como que no. Una bajada larga es una subida larga, inevitablemente. Y también, el tema de ustedes dos. ¿La convivencia? Pues no, me... Pasaba algo muy particular, porque al principio, éramos como... Para mí, perdóname. Pasaban dos meses juntos, cuando nos empezamos como a cansar, y pasaba algo. Llegamos una familia una semana, otros dos meses juntos, y nos empezamos como a cansar el uno con el otro, y otra cosa aparecía. Entonces, un momento estábamos como cansados, y apareció el italiano, entonces, como disipaba la energía. Y ya al final de día, cuando estábamos juntos realmente, ya ahí fue cuando nos trajimos como... Norte de Perú, mamados los dos el uno con el otro, cansados, peleando, pero juntos. ¿No se peleó en el? Sí. Un momento crítico, de... En que él decía... ¿Vuelvo? No. Era diciendo, hey, vayamos a la costa, vayamos a la costa, a la Panamericana, y yo le decía, nos vamos a meter a una carretera donde hay arena, viento, camiones de todo tipo, vamos por la cordillera, vamos por la cordillera, que los paisajes son mejores, da para ver, y fueron los tramos más difíciles de la cordillera, porque era destapada. Yo le dije, Pineda, mira, me está llevando por una hijo de madre destapada, mirándome, o sea, no, 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 no. El parche era por la barra, y la parrilla por la costa. Y la parrilla reventando. En ese momento cuando se reventaba la parrilla, yo me reía. Yo lo disfrutaba. Sí, muy bueno, por eso. Sí, nos agarrábamos un par de veces, pero igual Echeverry es viejo amigo, pues, un amigo del colegio, pues, hay amigos que ya también son karmas. Es que ya se ven hermanos después de mucho. Exacto, entonces, nada. Bueno, para antes del video, voy a despedir de una vez para que lleguemos ya con música del video y sigamos. Eh, invitarlos, ya empezamos octubre, el afiche sale este fin de semana, el día martes cuatro, viene una gran amiga de los dos, que es Claudia Correa, que es diseñadora industrial, con experiencia de un proyecto creativo. Y después viene otro Daniel, que es Daniel González, minero ambiental, apasionado por la filosofía, con la filosofía del sin sentido, una mirada termodinámica y caótica. Muchas gracias. Otro aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.